Mucha atención porque el misterio del robo a Silvestre Dangón se aclara, las pesquisas revelaron un giro sorprendente, parece presuntamente que uno de los empleados del hogar está en el centro de este enigma de mil millones de pesos desaparecidos, los detalles emergen mientras la policía escuriña cada rincón en busca de evidencias concretas. Hola que tal amigo, gracias por estar en línea con su canal, pero antes de comenzar no olvides suscribirte, comentar y compartir porque comenzamos. Fuentes cercanas al artista revelaron que el descubrimiento del faltante se produjo cuando visitantes detectaron la ausencia de fondos. La sorpresa, ningún indicio de allanamiento generando sospechas sobre un conocedor del terreno. Mientras tanto, la mirada de la justicia se posa sobre los empleados trasladados a la URI para ser interrogados. Vecinos colaboraron con información crucial, mientras la policía estudia meticulosamente las grabaciones de seguridad. Este es un nuevo giro en la vida del famoso cantante vallenato, que deja al descubierto un trama de suspenso en su propio hogar. ¿Podrá la verdad finalmente salir a la luz y resolver este enigma que ha mantenido en vilo a los amantes de la música vallenata? El desenlace es inminente. Si quieres estar enterado de toda la farándula vallenata, no olvides seguirme para estar en contacto.